Todos ustedes, todo lo que nos da nuestra Liga Nacional. Aquí está Núñez, la pelota para Zapatí y el disparo, gol. Gol. Gol del Motagua, gol de las Águilas. Continúa Roches, sigue Carlos, el balonazo largo es bueno para Axel Gómez, vendrá el centro de Gómez. John Eptán Ruller, la pelota sigue dentro del área. Axel tiene, Hélder Torres, el cabezazo, golazo. Gol. Diciembre de 2015, con el Honduras del Progreso. Tiro libre que se va a cobrar, oportunidad para la UPN. Es que cerca. Perfecto, así que Jeffrey Macías es el que va a ingresar, sería la primera variante del conjunto universitario. Hélder Torres con la pelota, el expida, va tocando, de frente para Samuel Bid. Y en el centro, gol. Gol. Destacado, jugada en corto por parte de Motagua, viene el camellito delgado. ¡El centro! Posición adelantada, posición adelantada por parte del atacante. El área y la definición entre las piernas del portón. Zapatía Mejía, el pase ya para Diego Rodríguez. Y de ahí va el centro. El cabezazo que va por arriba del arco de Denovan Torres. Se ha salvado. El cabezazo que va por arriba del arco de Denovan Torres. El cabezazo que va por arriba del arco de Denovan Torres. El cabezazo que va por arriba del arco de Denovan Torres. El cabezazo que va por arriba del arco de Denovan Torres. El cabezazo que va por arriba del arco de Denovan Torres. Gracias.